Bienvenidos a Sabor en Casa, mi nombre es Joana Moreno Pedraza, soy gastronoma del SENA, actualmente soy docente en el Colegio Mayor de Cundinamarca en el área de cursos de extensión y quiero compartir con ustedes la receta de pastel de red velvet, los dejo con los ingredientes. Gracias por ver el video. Bueno, tenemos ya nuestros ingredientes listos. Vamos a iniciar con la preparación, vamos a hacerla manualmente, vamos a poner los huevos junto con el azúcar. Es una preparación muy sencilla, no requiere que tengan batidora, sino que sencillamente se pueden integrar todo manualmente. En este paso deben integrar por completo, blanqueando un poco los huevos con el azúcar. Una vez está bien integrado podemos pasar a integrar el aceite. Puede ser en forma de hilo o por completo, no hay ninguna diferencia. Lo importante es que antes de agregar el siguiente ingrediente, esté totalmente emulsionado. Va ganando volumen y se va blanqueando y ahora vamos a agregar un ingrediente del cual les quiero hablar antes de agregar. Acá tenemos una preparación que se llama buttermilk. En Estados Unidos se encuentra como tal. Nosotros podemos prepararla a partir de 80% de leche y un 20% de medio ácido. Este medio ácido puede ser zumo de limón o puede ser vinagre. Lo importante es prepararlo de primeras para que pueda hacer efecto nuestro ácido y la leche se corta. Básicamente es una leche cortada, que es la traducción en español. Integramos muy bien. Y aquí procedemos a integrar nuestros secos. Los secos están previamente tamizados. Está mezclada la harina con el polvo de horneo, la cocoa y el colorante en polvo. Como ven, el color se va integrando inmediatamente con el líquido. Y cada vez se va a intensificar mucho más. Entonces, en el horno, durante la cocción, se va a intensificar. Les recomiendo usar en polvo para que no les cambie el sabor en la preparación. Ya que el rojo es un color difícil de lograr, entonces tendríamos que usar mucho colorante en líquido. Con este color nos va a dar una buena intensidad en el horno. En este paso no vamos a mezclar en exceso, sino hasta que nuestra mezcla esté totalmente integrada. Termino de integrar mi mezcla con la espátula, que no queden residuos de harina por los bordes. Y paso a preparar mis moldes. En este caso, yo tengo cuatro moldes. La forma de corazón. Lo que vamos a hacer es un layer cake montando una capa sobre la otra. Para preparar el molde, tengo este desmoldante, el cual se usa agitando y aplicando a cierta distancia. En este punto no debo tocar más el molde. Esta opción es muy fácil. Realmente es económica porque un tarro de desmoldante dura bastante. Para ustedes también pueden usar mantequilla fundida, la pueden pincelar y pueden encramizar, que esto se hace poniendo una pequeña cantidad de harina encima. Compeamos acá. Y vamos a proceder poniendo toda nuestra mezcla dentro de los moldes. Tiene que ser equitativa y no puede quedar una capa más alta que la otra. Visualmente lo vamos a notar en este paso, pero ellas van a crecer. No nos vamos a exceder de tres cuartos de cada uno de los moldes. Ponemos una pequeña cantidad y, de ser necesario, rectificamos al final. Este pastel lo vamos a llevar al horno. Como es una capa delgada, se va a hornear mucho más rápido que un pastel hecho en un solo molde. Vamos a hornear a 180 grados centígrados por un lapso de 15 a 18 minutos como máximo. Revisamos y terminamos de ponerla de más. Vamos a poner en bandeja, llevamos al horno y cuando regresemos vamos a ver cómo hacemos la crema y el terminado con la decoración. Ya regresamos. Nuestros pasteles han salido del horno y los hemos dejado reposar en el molde 10 minutos. Luego los volteamos sobre la rejilla. Ya están totalmente fríos, listos para decorar. Entonces vamos a realizar la crema y proseguimos con la decoración. Entonces aquí tenemos nuestro bowl de la batidora. Lo primero que debemos hacer es poner la mantequilla a suavizar solita. Una vez que esté bien suavizada, la vamos a integrar toda el azúcar y vamos a proceder a cremar entre 5 y 10 minutos. Este paso es muy importante ya que la mantequilla no puede quedar ningún grumo. Es una crema y debe estar totalmente homogénea, lisa y como su nombre lo indica blanquear, es que la mantequilla se vea blanquecina. En este punto la tenemos bien amarilla y lo que me la blanquea y le incorpora aire es el batido. Entonces aquí en este paso debemos tener precaución, hacerlo con tiempo, sin afán, para obtener un buen resultado. La mantequilla en esta crema nos va a aportar estabilidad y va a hacer que el queso crema tenga también mayor durabilidad, se pueda manguear fácil y no se nos corte. Entonces vamos a batir unos segundos más e integramos el azúcar. Como ven ha cambiado de color, poco a poco lo hace. Está bien suavizada y en este punto estamos listos para agregar el azúcar. Para evitar que nos salte el azúcar hacia todos lados, vamos a integrar ligeramente con la espátula y procedemos a batir con la batidora. Esta crema que ustedes tienen en la receta como tal va a ser bien baja en azúcar. La proporción normal sería la suma de la mantequilla con el queso crema y duplicar su volumen en azúcar. Entonces si tenemos 500 gramos, entre los dos serían 1000 gramos de azúcar. Van a ver que es súper sedoso. Ya tenemos una mezcla más uniforme y procedemos a la batidora. Aquí es donde vamos a cremar y vamos a mezclar mínimo 5 a 10 minutos. Hasta que ya no se vea arenoso, no se vean los puntos del azúcar. Y la crema blanquea. Cuando la mantequilla esté totalmente cremada, es un buen momento para agregar ligeros. Y voy a batir. Si el queso tuviera algún líquido del suero que trae, ahí es necesario retirarlo para que no me aporte ninguna parte líquida en la mezcla. Listo. Tengo mi mezcla. Esta mezcla está lista. Vamos a poner en la manga y a decorar. Ustedes le pueden agregar extracto de vainilla, esencia. O si prefieren para que sea de mayor calidad, pueden agregar en el principio semillas de la vaina de la vainilla. Tenemos aquí una blonda, la manga. Nuestra boquilla es la 1M y esta nos va a ayudar a hacer la decoración. Vamos a decorar con rocetones entre las capas de cada uno de nuestro pastel. Vamos a poner la mitad nomás. Y ponemos en una segunda parte el resto de la crema. Es importante no llenar la manga tanto para que el trabajo no sea dificulte. Vamos a usar la blonda. En esta se va a presentar. Para pegar el pastel es necesario poner un poquito de crema para que esté seguro. Tomamos uno de nuestros corazones y lo aseguramos bien. Entonces, el recetón consiste en hacer un movimiento circular, sea hacia la derecha o a la izquierda, partiendo desde un centro, con la mano a 90 grados. Vamos a hacer el primero y cortamos. Y así vamos a hacer toda la base. Esta parte no se va a ver, pero es una buena práctica para cuando lleguemos al último nivel, ya que este sí se va a notar. Entonces, esta es la capa de relleno. Unos punticos terminamos y seguimos con las demás capas. Este pastel es pequeño y no requiere que cada uno de los niveles se manipule con una blonda o alguna base, pero si lo hicieran con un pastel más grande, es necesario para que no se vaya a partir. Continuamos con los rocetones. La angulación de la mano es muy importante. Entonces, no inclinado, no nos daría el mismo efecto. Y bueno, que todo nos quede bien cubierto. Vamos con nuestra tercera capa. En este punto ya no tengo casi crema, entonces vamos a poner la segunda. Recuerden cubrir muy bien su mano con la manga para que esta no se vaya a desbordar mientras manguéan. Halo de la parte de la boquilla, cierro, doy un giro y sigo trabajando. Con la otra mano me ayudo para la movilidad de la manga. En esta tercera parte ustedes ya van a hacer unos rocetones mucho más bonitos que la primera si todavía no tenían mucha práctica. Resionamos bien. Y vamos con la última, la de la presentación. En esta parte ustedes pueden voltear su pastel, sacar unas pequeñas miguitas, no mucho, es para una pequeña decoración, las dejamos en un costado para ponerlas ahorita así. Y ponemos. La boquilla debe estar siempre limpia, entonces si tiene un poquito de crema la retiramos y empezamos. el centro de la rosa o rocetón debe ser totalmente cerrado. No se debe ver ningún espacio en el fondo de pastel. nos queda algún espacio, un pequeño puntico y terminamos. Para los laterales siempre se hacen punticos porque como es circular no alcanza a llegar la crema. listo, retiramos esto, limpiamos y vamos a poner las pequeñas bonitas que teníamos para que sea alusivo a nuestro color. y esto ha sido todo, espero que la disfruten, que la practiquen y puedan mostrar a quienes tanto aman amor por medio de nuestros pasteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!